Que de amor me muero, acércate más, mira que en el cielo, dicen que el amor es cosa de Dios, escucha mi ruego, dame ese calor, dame esa pasión, hace tiempo espero. Música Un amor del bueno Escucha mi voz, no metes más al amor, eres mi obsesión, necesito tu calor. Música 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 Música